Mi marido se llevó a mi hija. Le hizo la mutilación genital sin que yo lo supiera. Con 16 años, seis militares me violaron. Me cortaron el vientre. Mi esposo dijo que no podía soportarlo y me abandonó. Llegó la guerra. Mataron a mi esposo. A mí me secuestraron, me torturaron y me violaron. Al huir de mi país me secuestraron. Siempre piensas que el futuro va a ser mejor, pero a cada paso hay un nuevo sufrimiento. Cada minuto que pasa, 30 personas se ven forzadas a abandonar su hogar por culpa de la violencia. Ocho de cada diez son mujeres y menores. En Alboan y Entre Culturas, trabajamos en los países de origen, acogida y tránsito por unas condiciones de vida digna que pongan fin a las violencias y los desplazamientos forzosos. Entra en la web mujeresenmarcha.org. Tu ayuda contribuirá a que hagan realidad sus sueños. Gracias. 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 Gracias.